El presidente del equipo de fútbol Alianza Petrolera, Carlos Ferreira, lanzó novedosa propuesta a los empresarios del distrito, denominada Alianza por Barranca Bermeja, con el fin de vincular a toda la ciudad, llenar el estadio en los partidos y no volver a pagar boletas para entrar. Alianza por Barranca Bermeja es una idea que tiene varios componentes, el primero es de tipo social, queremos que el estadio de Barranca Bermeja esté siempre lleno, que esté lleno con todas las personas que aman nuestro deporte y que quieren la ciudad y para ello hemos invitado al sector empresarial de la ciudad para que podamos hacer con ellos eso que hemos llamado Alianza por Barranca Bermeja. Donde el fútbol sea una experiencia nueva, novedosa y gratificante y solamente que sea para que podamos, aquellos que no han tenido nunca la oportunidad de venir al estadio y de ver el fútbol que lo disfruten y que el fútbol sea gratuito para toda la ciudad de Barranca Bermeja. Cuando hay un partido de fútbol hay unos costos que se producen, que son básicamente la apertura del estadio, un tema logístico y un tema de seguridad donde incluye bomberos y ambulancias. Los empresarios de Barranca Bermeja, los empresarios de Santander y del país lo único que tendrían que hacer es asumir esos costos e invitar al que quiera para que disfrute el fútbol. Con esta alianza se busca beneficiar a los empresarios, los hinchas y por supuesto al equipo que sentirá el apoyo de sus seguidores en cada partido que se juegue en el estadio Daniel Villa Zapata. El empresario tiene ahí a través del fútbol un vehículo de publicidad, de mostrar su empresa, un vehículo para poder mercadear sus productos, eso es lo que puede ganar, con simplemente una invitación, a través de una estrategia que él diseñe y que nosotros avalemos y apalanquemos, una estrategia que sea permitida por las gentes del fútbol y por las gentes de la ciudad. Esta propuesta está pensada para poner en funcionamiento a partir del próximo año. Los empresarios que estén interesados en hacer parte de la misma o recibir más información se pueden dirigir a las oficinas del equipo ubicado en el estadio Daniel Villa Zapata.